Bienvenidos a todos, mi nombre es José María Pereira desde Educación a Distancia y hoy veremos la creación de vídeos interactivos utilizando el portal de recursos abiertos H5P. Este portal ofrece una gran variedad de herramientas didácticas que pueden ser embebidas en diferentes plataformas como Moodle, Wordpress y Drupal. Al acceder al portal encontraremos decenas de recursos de uso libre que podremos utilizar con sólo registrarnos y crear una cuenta de usuario. Uno de los recursos más destacados es el vídeo interactivo. Este recurso permite agregar interacciones sobre los videoclips. Los vídeos interactivos son un excelente recurso cuando ya tenemos un videoclip que queremos enriquecer, agregando por ejemplo más información en forma de imágenes, tabla, texto y enlaces externos. O también incluir autovaluaciones del tipo selección múltiple, verdadero o falso y otros formatos. Esta página se presenta sólo en su versión en inglés, pero podemos traducirla de forma automática realizando diferentes procedimientos de acuerdo a nuestro navegador. El primer paso es crear una cuenta que nos permitirá acceder con nuestro nombre de usuario y contraseña. Cuando iniciamos sesión pulsamos el botón mi cuenta situado en la parte superior derecha. Allí se nos mostrará nuestro perfil y el botón para crear nuevo contenido. Este botón abrirá la ventana que nos permitirá crear el vídeo. Comenzamos colocándole un título a nuestro recurso y seleccionamos el tipo de recurso desde la lista desplegable, en este caso vídeo interactivo. A continuación la ventana muestra tres pestañas que se corresponden con los tres pasos a seguir, subir e incrustar vídeo, agregar interacciones y tarea de resumen. El primer paso es incorporar el vídeo sobre el que luego agregaremos interacciones. Si nuestro vídeo se encuentra en el disco rígido debemos subirlo teniendo en cuenta que debe estar en formato mp4 y su tamaño no puede acceder los 16 megabytes. Para ello pulsamos el botón con el signo más, seleccionamos subir archivo de vídeo y lo buscamos dentro de nuestro administrador de archivos, una vez que lo seleccionamos le damos a abrir y lo empezará a cargar, empezará a subir a la página. Una vez finalizado aparecerá el icono cuadrado negro con mp4 escrito en él. También tendremos la posibilidad de incrustar un vídeo que ya se encuentra alojado en un sitio de internet como youtube. En este caso debemos completar el campo de la derecha con la url donde se encuentre. El paso siguiente es completar la información, debajo del vídeo encontraremos el botón editar derechos de autor y allí completaremos los datos correspondientes. En el siguiente botón tendremos la opción de configurar la pantalla de inicio. Podremos agregarle título y descripción o bien una imagen que se mostrará antes de comenzar a reproducir el vídeo. El tercer paso es configurar el comportamiento. La ventana desplegable nos permitirá definir diferentes opciones de comportamiento general del vídeo. Si deseamos mostrar solo un segmento del vídeo original, podremos indicar que el vídeo comienza a reproducirse en un determinado momento ingresando el código de tiempo en el formato minutos y segundos. También podremos indicar si deseamos que comience a reproducir el vídeo automáticamente o bien si el vídeo debe ejecutarse en un bucle. El paso siguiente es la traducción de mensajes. Ya que el portal H5P está disponible solo en idioma inglés, lo mismo pasa con los textos que muestra en diferentes recursos, por ejemplo los mensajes, leyenda de botones, indicaciones, etc. Podemos traducir estos mensajes de manera que el vídeo aparezca en nuestro idioma, reemplazando los textos por su traducción. Podemos traducir solo los textos que vayamos a usar. Una vez que hemos completado todos estos pasos, es conveniente guardar lo que hemos hecho hasta ahora, pulsando el botón Salvar que se encuentra al final de la pantalla. Toda la información que hemos completado se guardará, pero tenemos la posibilidad de editarla luego si deseamos cambiarla o proseguir en otro momento. En el próximo vídeo veremos el agregado de interacciones. ¡Gracias! 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 Gracias.